Sabes que a mí me hablan de vacaciones y si tengo así unas vacaciones soñadas, pero que nunca pude, por eso siguen siendo un sueño, es un crucero. Me parece tan lindo, me parece tan genial poder estar en un crucero y parece que estamos un poquitito más cerca porque llega la Cruise Week, una oportunidad para las vacaciones soñadas. Lo tengo en contacto telefónico a Gustavo Benítez, es Brand Manager de Royal Caribbean International. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a la Tarde de Venus. Hola, buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto y te cuento que vos estabas invitadísimo para que subas al crucero. Pero qué gusto, qué gusto, Gustavo. Para muchos pues todavía es inalcanzable un crucero, ahora es como el sueño de nuestras vidas. Contanos en qué consiste este Cruise Week. Sí, bueno, antes que todo, muchas gracias al apoyo de la radio. Por favor. Estamos presentando desde el día 4 al 11 de marzo, en este caso de mañana, miércoles, al día miércoles, la semana que viene. Sí. Una, en este caso una semana de descuentos en los cruceros de Royal Caribbean. Vamos a tener hasta 30% de descuento para todos los pasajeros y podría ser, dependiendo de la cabina, hasta un ahorro de 30, de 300 dólares y los niños, en este caso, solamente viajarían pagando los impuestos, ¿verdad? Sí. Para todos los destinos, en este caso, de Royal Caribbean y puntualmente, bueno, es una buena oportunidad para ir a conocer lo que sería el Caribe, ¿verdad? A ver, contanos, Gustavo, ¿cuáles son los destinos, por ejemplo, que tiene Royal Caribbean? Para tener una idea de dónde nos podemos ir en crucero. Bueno, en realidad, la oferta que tenemos como naviera nos lleva a conocer varias regiones, entre ellas Alaska, Asia, Australia, Bahamas, Bermuda, Canadá, Caribe, todo lo que sea la parte de Panamá puntualmente, Dubái, Hawái, podría ser también el Mediterráneo, Nueva Inglaterra, Nueva Zelanda, también el Norte de Europa, el Pacífico del Sur y todo lo que sea en los transatlánticos, que también son nuestras especialidades, ¿verdad? Ajá. Quiero que sepas... En los últimos 50 años de la compañía. Tal cual. Bueno, Gustavo, quiero que sepas que estás hablando con una persona que no tiene idea de cómo es viajar en un crucero, ¿ok? Así que hagamos como un tutorial de esto. Gustavo, ¿cómo es viajar en un crucero? Llegás, todo el tiempo estás navegando, te bajás, puedes hacer cosas. ¿Cómo es? Bueno, tu pregunta es muy buena porque es la pregunta que nos hacen todos los clientes que nos consultan a través de las agencias de viajes, ¿verdad? Sí. Viajar en crucero es una oportunidad muy distinta a cualquier otro tipo de viajes, ¿verdad? Porque te da la oportunidad de conocer varios países o ciudades o puertos, en este caso, en un solo viaje, ¿verdad? Ajá. O sea, imagínense lo que sería tener un hotel, en este caso, en alta mar, en donde, en este caso, la embarcación o el barco, en este caso, va a estaciones, atraquen los puertos y uno tenga la oportunidad de conocer varias culturas, entre ellas todo lo que es la parte gastronómica y la cultura en general de cada uno de los países, ¿verdad? Y el entretenimiento. Normalmente, para hacer una rutina, lo que sería un día normal de un crucero, una vez que se zarpa, se amanece en uno de los puertos, las personas pueden descender, después de tomar el desayuno, tomarse todo el día, en este caso, para hacer el recorrido, ya sea con la ciudad en Europa o puntualmente en el Caribe, que es algo que tenemos muchísima, pero muchísima aceptación. Sí. Y vuelven a subir el barco entre las cinco y las seis de la tarde de nuevo, ¿verdad? Una vez que suben al barco, todas las personas aboran, cada uno normalmente ya realiza la actividad dentro del crucero, en donde nosotros, como Roya Caría, como líderes en el entretenimiento aboro, lo tenemos demasiado bien ejercitado, ¿verdad? Sí. Tenemos lo que es la parte gastronómica, un crucero en donde todas las personas pueden acceder a todo tipo de cosas, no solamente los adultos, sino también los niños, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, hay dentro de un crucero, Gustavo, ahora, además de, no se le dice habitaciones, ¿cómo se les dice? Camarotes. Aparte de los camarotes que tenés de todas las clases. Exacto. ¿Qué más hay dentro de un crucero? ¿Qué hay, por ejemplo, en entretenimiento? Bueno, a ver, realmente hay entretenimiento para todo tipo de personas, ¿verdad? Sí. Imagínense, por ejemplo, una rutina, una persona de dos adultos que estén viajando, que tengan posibilidad de ver un show de Broadway a Borgo, por ejemplo, ¿verdad? Cenar en uno de los restaurantes, un restaurante francés, y poder compartir nuevo una noche, terminar la noche en una noche temática en la cubierta, una noche blanca, o terminar en uno de los nightclubs que tiene algún crucero, ¿verdad? Eso hablando de una persona adulta. Sí. Una persona, en este caso, los niños o los adolescentes. Ni qué decir, nuestros barcos tienen un entretenimiento muy variado que va desde salas de juegos, la parte gastronómica está 100% adaptada, en este caso, al segmento de los niños. Ni qué decir, lo que es el entretenimiento en la cubierta, que es todo lo que es la parte de los parques acuáticos, ¿verdad? Dependiendo del barco que esté adoptando, uno tiene la posibilidad de realizar diferentes actividades, como pueden ser los toboganes y todo ese tipo de actividades que puede tener uno fuera del crucero, ¿verdad? Pero qué gusto, qué gusto, Gustavo. Me parece que es una experiencia genial. Y acá te tengo que hacer la pregunta importante, ¿verdad? ¿Es accesible viajar en un crucero? Viste que antes, por ejemplo, para nosotros los paraguayos era imposible Europa. Ahora sí, uno va pagando en cuotas y se volvió un destino alcanzable. ¿Viajar en un crucero es posible? Sí. Yo te cuento que independientemente de lo que va a ser la semana de crucero, que es la oportunidad del año para que uno pueda acceder a los descuentos, viajar en crucero y poder conocer varias ciudades, en este caso es mucho más económico que hacer un viaje por cada una de las ciudades, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar de hacer lo que sería la parte del Caribe y todo lo que sea Nassau y compañía, realmente es mucho más conveniente, porque si uno se va a tomar un vuelo solamente para conocer Nassau o Santoma o Zambal, o en este caso algo que nosotros tenemos muy identificado, que es algo nuestro, que es la isla Coco Cake. ¿Conocés alguna vez? ¿Escuchaste lo que es la isla Coco Cake? Escuché y me atreví a googlear alguna vez, pero hasta ahí llegué, hasta Google. Bueno, yo le invito a las personas que no conocen, nosotros vamos a tener, en este caso, del día de mañana hasta el día viernes, vamos a tener una parte de lo que es la isla Coco Cake en el Paseo de la Galería, donde vamos a estar conjuntamente, van a estar 15 agencias de viajes comercializando las ofertas que vamos a tener, ¿verdad? La isla Coco Cake, hablando un poquito resumidamente, es una isla privada de Royal Calvilla, donde siempre, bueno, es una isla normalmente. Nosotros desde el año pasado, desde mayo del año pasado, se hizo un desarrollo, un emprendimiento importante, en donde tenemos el parque acuático más importante del mundo en una isla. O sea, solamente los clientes de Royal, los barcos de Royal pueden llegar a ese punto, y las personas tienen entretenimiento para todas las edades. Bueno, hay que estar ahí. Definitivamente, bueno, Gustavo, contanos. Entonces, nos vemos en el Paseo de la Galería, hora 4, 5 y 6 de marzo. Esos son los días, ¿cierto? 4, 5 y 6 de marzo, para acceder a los descuentos también. Está el periodo de venta para la compra de los, en este caso, de los cruceros. Sí. Desde mañana hasta la semana que viene, el miércoles 11. Pero la isla Perfect Area Coco Cake lo vamos a tener en el Paseo de la Galería durante tres días, en donde pueden ir en familia, porque van a haber entretenimiento donde van a poder, por ejemplo, van a tener una opción de que las personas van a poder ver en 3D, virtualmente verán los, pasearse por los barcos y ver perfectamente también lo que sería la isla de Perfect Area. Qué gusto. ¿El acceso, Gustavo, hay que comprar entradas antes o cómo es? No, no, para nada. O sea, la locación es en la plaza central. Abierto a todos. En el curso central del Paseo de la Galería. No, no se paga absolutamente nada. Al contrario, nosotros le vamos a recibir a todas las familias y a todas las personas que estén interesadas a tener unas vacaciones diferentes, ¿verdad? Y esta es la oportunidad porque realmente los descuentos que se presentan ahora son bastante, pero bastante convenientes. Qué genial, Gustavo. Muchas gracias por este contacto, por la paciencia de explicarnos absolutamente todo lo que es un crucero y espero encontrarnos en algún crucero muy pronto. Muchas gracias por este contacto. Que tengas buena tarde. Gracias a vos de Lambda y te esperamos por el Paseo de la Galería. Por supuesto. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gustavo Benítez es Brand Manager del Royal Caribbean International hablándonos sobre esta Cruise Week que va a ser en el Paseo de la Galería. Venus Media, siempre con vos.